Isabela, muy buenas noches. Amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. El mes pasado, en la presentación del presupuesto estatal 2016-2017, realizado por el gobernador Andrew Como, había un recorte de 485 millones en asistencia a la Universidad de la Ciudad de Nueva York, conocido como CUNY. Este posible recorte de fondos podrá resultar en la eliminación de varios cursos y de profesores adjuntos, igual que equipos de laboratorio. Recordemos que en diciembre de 2015, el gobernador vetó la legislación que incluía millones de dólares para ayudar al CUNY a se recuperara del impacto de los recortes sufridos desde la gran recesión. Con los actuales problemas económicos causados por la crisis de préstamos estudiantiles, austeridad por parte de gobiernos y la inequidad económica que está impactando a todo la sociedad, es difícil entender por qué el gobernador está reprimiendo a CUNY y haciendo nuestros recortes. Así es. Además, históricamente, la Universidad de la Ciudad de Nueva York ha servido como el vehículo usado para que nuestros hijos alcancen una vida económica más cómoda. También es difícil entender por qué el gobernador respaldó una legislación que permite el aumento en la matrícula de 300 dólares al año durante los últimos cinco años. Afortunadamente, la propuesta del recorte de 485 millones de dólares tiene que ser aprobada por la legislatura estatal. Durante las próximas semanas habrá una presión extraordinaria por parte de estudiantes y de la facultad del CUNY para que la universidad reciba fondos necesarios y pueda seguir con su misión de educar a las comunidades. Importante lo que está sucediendo, pues este recorte afecta de manera directa a la comunidad inmigrante. Eso es todo lo que tenemos desde Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y una excelente semana a la vista. Hasta entonces.